Muy buenos días a todos los que nos ven a través de este canal. Saludo a nombre de nuestro Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia. Hermano, es importante informar a toda la población, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, el funcionamiento de las certificaciones y legalizaciones digitalizadas, hermano. ¿Y quiénes será que pueden acudir a esto, hermano? Sí, con el Ministerio de Educación, a través de una firma, de un convenio con AGETIC y el Ministerio de Educación a través de nuestro Ministro de Educación, pues hemos activado LEGAS, que es una página oficial que tiene que ver con la legalización digital, virtual, que cualquier ciudadano que quiera hacer sus trámites en el Ministerio de Educación lo puede hacer ahora, de manera virtual, desde cualquier lugar del país. Entonces, creo, en este contexto del avance tecnológico, en este contexto de, bueno, con el avance de la tecnología, que nos permite ahora poder realizar nuestros trámites de manera virtual, de manera digital, y pues LEGAS es lo que ofrece esto, porque en realidad tenemos muchas, muchas personas que vienen del interior del país, de diferentes departamentos para poder realizar sus trámites y muchas veces se generan filas en el Ministerio de Educación, pero a través de este sistema de certificaciones y legalizaciones digitales, pues vamos a poder acortar en tiempo y espacio todo el trámite que quieran realizar. Son pasos que están dentro del sistema del Ministerio de Educación, legas.minedo.gov.bo. Entonces, esta es la página oficial, son como tres o cuatro pasos que se dan, y entonces ya desde cualquier contexto, desde cualquier lugar del Estado plurinacional pueden realizar este trámite digital para no estar viajando hasta la Ciudad de La Paz. Entonces, es una de las ventajas que tiene LEGAS porque en realidad los trámites ya lo podríamos hacer ahora de manera virtual, digital, desde cualquier contexto, ¿no? Hermano, ¿en qué hora esto le va a ayudar a la población? Y si bien antes se tenía que haber ido a CEDUCA, ¿no? Llegar a CEDUCA, esperar un día o no sé si esperar horas. Ahora, con esta digitalización, ¿en qué tiempo será que se dará solución? Bien, primero aclarar que muchos trámites se realizan en el Ministerio de Educación, como ejemplo, los títulos a nivel de técnico superior, porque el Ministerio de Educación otorga títulos de técnico superior a nivel de profesionalización, pero también títulos profesionales a nivel de licenciatura, a universidades privadas, a universidades indígenas, a institutos técnicos, tecnológicos, quienes ya culminaron sus estudios a nivel de técnico medio, a nivel de técnico auxiliar, estos profesionales ya de diferentes partes de Bolivia puedan realizar este trámite de manera virtual a través de este sistema de certificaciones y legalizaciones digitales, porque lo digital, la parte tecnológica, nosotros como Ministerio de Educación activamos para poder ya, digamos, ahorrar a las personas que viajan normalmente hasta el Ministerio de Educación, de la sede de gobierno, entonces nosotros vamos a ahorrar tiempo, viaje, erogación de gastos, y más bien a través de este sistema vamos a poder coadyuvar y apoyar, y todo el resultado, más o menos, se hará el trámite correspondiente de manera digital en una hora aproximadamente, son cuatro pasos que se tienen que seguir, el interesado tiene que entrar a esta página, y ahí están los cuatro pasos, y también paralelamente desde el Ministerio de Educación se acompañará para poder ya también revisar y también acompañar este proceso de trámite a través de este sistema para poder a usarle el tiempo. Muy importante decir que vienen de Pando, vienen de Beni, vienen de Santa Cruz, vienen de diferentes departamentos, pero este sistema va a permitir que lo hagan desde su casa, basta que tenga un internet, basta que tenga Wi-Fi, y pueda generar este trámite correspondiente a través de este sistema que de verdad acorta los tiempos y espacios. Hermano, vamos detallando, por favor, y recalcando para toda la población, ¿a dónde deben ingresar para colgar sus documentos correspondientes y los horarios de atención? Bueno, principalmente en el Ministerio de Educación, entra al Ministerio de Educación y tiene que entrar a la página legas.minedu.gov.bo. Entonces, al ingresar, pues el interesado va a poder solicitar, solicitar qué trámite está realizando en el primer proceso, va a tener que poner su carnet de identidad y los iniciales de su nombre. Entonces, va a poder, y posteriormente va a generar el sistema, el trámite que está solicitando. Bueno, pues, durante este tiempo, a través de su correo electrónico, le llegará inmediatamente a ver cuál es el trámite y la aceptación del Ministerio de Educación. Y la persona que está solicitando podrá cargar su documento desde cualquier portátil que tenga, una computadora de escritorio que tenga, va a poder cargar y eso va a poder enviar al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, paralelamente, va a estar haciendo seguimiento. Entonces, el sistema lo verá y autorizará de que sí puede tramitar y o el trámite está en cierto nivel. Y le dará después un código que tiene que ver con el pago correspondiente si está habilitado o no está habilitado este trámite que está realizando de manera digital y llevará al Banco Unión. Y el Banco Unión, con este código que le ha generado, puede cancelar a través de UNINET, puede cancelar a través de UNIPLUS. Entonces, incluso desde su casa podría hacer transferencia virtual al banco y posteriormente el Ministerio de Educación al ver que ya la persona había cancelado todo este trámite y le otorgará la firma digital de legalización de algún documento X. Hermano, muchas gracias por el detalle. A la fecha, ¿cómo vemos los resultados, hermano? A la fecha, muy bueno, hay mucha expectativa, primeramente, por todos los interesados que no puedan viajar desde el interior del país y, sin embargo, esta implementación está siendo paulatinamente porque son muchos trámites que se realizan en el Ministerio de Educación. Claro que sí, hay resultados, claro que sí, hay mucho interés y también un beneficio para todos los habitantes del Estado plurinacional, principalmente quienes lo realizan el trámite correspondiente en el Ministerio, en esta cartera del Estado, que tiene que ver con la educación del Estado plurinacional de Bolivia. La pregunta de la población es si hay algún hermano, alguna hermana que si aún quiere llegar, tal vez no tiene alguna facilidad, no tiene un teléfono tan adecuado, podemos decir, quiere llegar al Ministerio de Educación a hacer los trámites correspondientes, ¿aún también está permitido, hermano? Está permitido realizar de manera presencial, pero también, bueno, pues pedimos que puedan aprovechar este sistema de certificaciones y legalizaciones digitales, LEGAS, que está en la página del Ministerio de Educación, pues para poder ya ingresar y realizar este trámite para no perjudicarse y estar viajando hasta la sede de hoy. ¿Cuál sería el mensaje para la población, para los hermanos profesionales que necesitan legalizar algún documento o tal vez les falta algún documento, hermano? Bueno, invitamos a toda la población que puedan ya ingresar a LEGAS, legalizaciones en línea que el Ministerio de Educación ofrece para no estar erogando gastos por un lado, por otro lado el tiempo también. Entonces, bueno, nosotros ponemos a disposición de la población esta página legas.minedo.gov para poder ya realizar y, bueno, en el marco del avance tecnológico podamos aprovechar ya también lo que tiene que ver este sistema de certificaciones y legalizaciones digitales LEGAS desde el Ministerio de Educación. Invitamos a todos para que puedan realizar a través de este medio todos los trámites que tienen que lo tienen pendiente o van a comenzar a hacerlo. Muchas gracias, hermano. Hasta un próximo contacto y muchas gracias por admitir esta breve entrevista. Muchas gracias a ustedes y dispuestos con el Ministerio de Educación para poder aclarar cualquier situación referente a estas temáticas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.